Música Ante todo hay que mencionar que Colombia tiene un larguísimo conflicto armado que en su última fase ha durado los últimos 45 años. A partir del año 2000, los Estados Unidos intervienen en el conflicto en un primer momento con la finalidad de hacer un combate en la guerra contra las drogas. Posteriormente, después de los atentados del año 2001 en las Torres Gemelas, los Estados Unidos extienden la asistencia militar ampliándola hacia la guerra contra insurgente. Con la finalidad de imponer una salida por la fuerza al conflicto armado interno. A partir del año 2002 llega al poder el presidente Álvaro Uribe con una opción clara de eliminar cualquier posibilidad de negociación, cualquier posibilidad de construcción de una paz negociada y con la finalidad de imponer una salida rápida mediante la guerra. Inicia una carrera rápida de militarización de la sociedad que lleva a duplicar el pie de fuerza militar, llegando a una proporción de 467 mil hombres, conformando el mayor ejército, las mayores fuerzas armadas en América Latina, más grande inclusive que Brasil. Y desarrollando una estrategia de vigilantismo social a través de la conformación de una red de informantes que llega a incorporar 2.600.000 colombianos que reciben remuneraciones por dilaciones a sus vecinos por cualquier actividad sospechosa, actividades ideológicas, políticas o de militancia social que genera una represión social muy grande en el primer momento con grandes detenciones masivas y arbitrarias, pero que finalmente termina evolucionando hacia asesinatos electivos y ejecuciones extrajudiciales, de las cuales se han cometido unas 3.200 casos durante el periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe, aparte de otros 4.200 casos que han sido perpetrados por grupos paramilitares que a pesar de una negociación con el gobierno continúan vigentes, generando una represión feroz sobre los movimientos sociales, defensores de derechos humanos, líderes sindicales en general. Aparte de la militarización y la presencia paramilitar, se ha venido reforzando últimamente con la presencia de siete bases militares de los Estados Unidos, lo que ha generado en el Estado colombiano un sobredimensionamiento de la fuerza militar a tal extremo que se ha configurado ahora el Estado colombiano como un exportador de servicios de seguridad en asesorías, en entrenamiento de ejércitos y entrenamiento de fuerzas policiales en la lucha contra el secuestro, contra criminalidad organizada, contra el narcotráfico y la lucha antiterrorista que está siendo expandida por distintos países, no solamente en el continente americano, sino inclusive en otros continentes como el despliegue de una fuerza colombiana en Afganistán. De alguna manera, de alguna manera lo que ha habido es una transferencia de asistencia, capacitación y entrenamiento muy fuerte a las fuerzas militares de Colombia que se han constituido, como les dije, como la fuerza militar más grande de América Latina y que ahora se está utilizando para exportar servicios de seguridad y defensa en la lucha contra el terrorismo. De alguna manera, lo que hay es una estrategia de tercerización o outsourcing de la asistencia militar de los Estados Unidos hacia otros estados en los cuales se están desarrollando o se piensa desarrollar estrategias de lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra las drogas o contra la delincuencia organizada en general. Hay que reconocer que el grado de militarización y la estrategia de guerra empleada en los últimos años ha llevado a un debilitamiento grande de las organizaciones guerrilleras, pero las zonas de presencia de la guerrilla como zonas de conflicto armado son las zonas donde la población civil es sometida a la más feroz represión. Se identifica a la población de estas zonas como parte de un enemigo interno al cual hay que eliminar para lo cual se combina la estrategia militar de detenciones masivas, de ejecuciones extrajudiciales y alto número de desapariciones forzadas con una estrategia paramilitar de grupos que siembran el terror con asesinatos en estas zonas. Lo que hay que señalar es que la intención original de todo este proyecto fue ganar la guerra acabar con las organizaciones guerrilleras pero este propósito no fue logrado en términos de acabar la guerra es un propósito fracasado por lo cual el pueblo colombiano y las poblaciones que viven en zonas de conflicto se movilizan permanentemente no solamente para denunciar las violaciones de derechos humanos sino para exigir la paz mediante una solución negociada a este ya largo y doloroso conflicto armado que tiene Colombia. La estrategia de militarización como les dije combina un incremento fuerte de la propia fuerza pública de la tropa colombiana con elementos de presencia paramilitar que actúan en muchos territorios tanto rurales como urbanos y la presencia de bases militares norteamericanas esto ha llevado a un sobredimensionamiento sobre dimensionamiento grande de la presencia militar y paramilitar que está siendo canalizada hacia la exportación de servicios de asistencia y cooperación militar con otros estados de la región por ejemplo en México la policía colombiana entrena a 11 mil policías mexicanos en la lucha contra el narcotráfico los organismos de seguridad entrenan también en la lucha contra el secuestro a las fuerzas armadas en Paraguay y en otros países se ha presentado por dirigentes del estado colombiano que uno de los renglones prósperos sería una venta directa de asistencia y cooperación militar hacia otros países efectivamente lo que muestra Colombia es un modelo exitoso de cómo llevar adelante un despojo de la propia población especialmente la población campesina indígenas y afrocolombianos cuyas tierras merced a la internacionalización del capital se han vuelto sumamente valiosas en términos de los recursos estratégicos petroleros y mineros y para la siembra de agrocombustibles y esa estrategia de despojo fue llevada adelante con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico efectivamente lo que se logró durante estos últimos 8 años del gobierno del presidente Álvaro Uribe fue llevar adelante una gran contrarreforma agraria mediante la cual 6,5 millones de hectáreas de las mejores tierras fueron arrancadas despojadas violentamente a la población campesina y en estos 8 años 2,5 millones de campesinos fueron desplazados violentamente de sus tierras de sus hogares de sus lugares de trabajo y hoy deambulan por las ciudades y son estos territorios quienes hoy están siendo incorporados a los grandes circuitos internacionales del capital con concesiones a la gran minería transnacional y también para la siembra de agrocombustibles especialmente para grandes monocultivos de palma aceitera Colombia es una nación donde el narcotráfico tiene una presencia muy grande y donde ha logrado colonizar sectores enteros del estado cerca del 30% del congreso está en manos de representantes de grupos paramilitares configurando un fenómeno que en Colombia se denomina la parapolítica estos grupos paramilitares son básicamente ejércitos mercenarios al servicio del narcotráfico efectivamente lo que se ha comprobado es que el narcotráfico está profundamente anclado en muchos renglones de la economía con alianzas con capitales nacionales legales o ilegales que son un puntal importante del crecimiento económico que Colombia ha mostrado en los últimos años lo que es claro es que después de tantísimos años de guerra contra el narcotráfico el narcotráfico en Colombia no ha hecho sino crecer generando un enorme daño social ataques a los movimientos sociales y capturando porciones cada vez más grandes del estado demostrando el fracaso de esta guerra contra las drogas que exige un tratamiento distinto y que demanda un tratamiento distinto porque en estas guerras son los movimientos sociales y son los sectores populares que los afectados directamente por esta guerra son los espectadores de la guerra de la guerra y en la guerra que el que el ¡Neeeee!